Canción de máxima prioridad, tema con sabor a éxito, este es nuestro destacado de la semana. La colombiana Shakira vuelve a su lado eléctrico en esta colaboración con los Black Eyed Peas. Girl Like Me forma parte del nuevo disco Translation de la ex agrupación de Fergie. Ya lo conoce, conviértelo ahora en éxito. Es nuestro destacado de la semana.